Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro que también nos preocupa y es que en el Perú 75 de cada 100 niños han sido víctimas de bullying. No todos los casos son reportados ni tampoco atendidos a tiempo, como el que ocurrió hace unos días en un colegio en Chorrillos, en el que un niño fue golpeado frente a su profesora. ¿Qué se debe hacer ante una situación como esta que involucra a todos en la sociedad? La especialista Lorena Pastor conversó con nosotros. Vamos a ver qué nos dice en el siguiente informe. Es el segundo hogar, la escuela, el lugar donde acuden para aprender diferentes materias, en el que los maestros cumplen el rol de enseñar y tienen la responsabilidad de cuidar la integridad de los niños. Pero ¿qué sucede realmente? Cifras alarmantes revelan que en nuestro país 75 de cada 100 niños sufre de acoso verbal y físico, es decir, bullying, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2015. Se define como bullying a una serie de conductas que tienen como objetivo ridiculizar, hostigar y maltratar, ya sea física o verbalmente, a una persona, bueno, en este caso a un niño o a un grupo de niños. Normalmente en el bullying hay un agresor que es el que propicia la acción del maltrato y está la víctima, ¿no? La psicóloga Lorena Pastor indica que estos casos se dan en ausencia de maestros, es decir, en los recreos o en las salidas de los escolares. Pero hace unos días un caso que indignó fue el de un niño golpeado en el salón de clases frente a su profesora en Chorrillos. El menor resultó con traumatismo encefalocraniano y la madre denunció la falta de información a tiempo del maltrato hacia su hijo. Pero ¿por qué suceden estos casos de maltrato? En este caso las víctimas tienen un perfil, normalmente son seleccionadas de alguna manera, entonces la víctima suele ser un niño indefenso, suele ser un niño con baja autoestima, normalmente introvertido, tímido, físicamente a veces menos fuerte que el agresor. ¿Qué debemos hacer desde casa para que esto no ocurra? En la casa lo importante es mantener un estilo de crianza adecuado, pero los padres deben informar a sus hijos sobre lo que es el bullying, sobre las acciones que ellos deben tomar si es que reciben un bullying o si es que son maltratados. También debemos enseñarles a que avisen si ven maltratos hacia otros niños, a no ser parte del grupo agresor. Pero no solo es víctima el niño o niña agredido. La psicóloga Lorena Pastor señala que los niños agresores también lo son. Un agresor tiene tantos problemas como la víctima, pero problemas de otro tipo. Un agresor o un niño agresor ha sido maltratado seguro también. Seguro hay una educación o hay un estilo de crianza agresivo en casa. Por lo general este tipo de niños tiene déficit en habilidades sociales y mal manejo de la ira. El bullying ocasiona depresión, estrés postraumático y en casos extremos puede llevar al suicidio como ocurrió en Denver. Un niño sufrió maltratos al confesarles a sus compañeros que era gay. Muchos les decían que se matara, según dijo la hermana de la víctima. Este caso nos demuestra qué tan grave es para un niño ser maltratado física o psicológicamente. Era importante anticiparle que iba a ser víctima de maltrato, que no todos iban a reaccionar de forma positiva, que cabía esa posibilidad. Y había que preparar a este niño para defenderse, para aprender a defenderse, aprender a defender su orientación sexual o lo que él estaba manifestando. Los casos de bullying pueden ser detectados a tiempo porque no ocurren en un periodo corto y los niños, aunque no lo digan, dan señales de que algo malo está sucediendo. No duerme bien, comienza con problemas de insomnio, puede ser que se den pesadillas o puede ser también que se orine en la cama. Un niño que sufre de bullying cambia mucho su conducta, ¿no? Esté alerta, padre de familia, converse con su hijo, mantenga lazos de confianza, enséñeles sus derechos y deberes, qué está y qué no está permitido, y a defenderse con la palabra para que no sea víctima del bullying. Ahí están las recomendaciones y la gran importancia que tiene en la familia la participación de los padres con sus niños, quienes hay que estar muy atentos respecto de sus actitudes y apoyarlos. No inducirlos a reaccionar violentamente también contra sus agresores. La violencia solo va a acarrear mayor violencia. Lo que hay que hacer es tratar de resolver, de identificar el problema y resolverlo. Así que a estar muy, muy atentos. Bueno, ya a continuación...